Las palabras del señor Juan Marín y las que expresara ayer en Huacas durante la conformación de la unión de asadas que por primera vez se confirma en el país, pagar un homenaje de especial aprecio y reconocimiento al trabajo de la señora Presidenta de Acueductos y Alcantarillados por lo realizado tanto aquí en Guanacaste como en el resto del país. Ha sido un esfuerzo innovador que merece todo el reconocimiento. Y lo ha hecho además de la mano de las comunidades y de las asadas, rompiendo paradigmas, enfrentando en ocasiones la furia de los pueblos que no entendían el porqué de la insistencia de doña Yamilete en las propuestas que hacía y creo de entera justicia hacer este reconocimiento como un homenaje a todas las personas de este país que están afectadas por los temas del agua y no solamente del agua para beber, sino el agua para producir y el agua tratada que debe ser, perdón, el agua reservida que debe ser tratada para devolverle al ambiente limpia como de él la extrajimos. Usted ha hecho, señora Presidenta Ejecutiva, historia en este país y yo le agradezco mucho por ello. En nombre del Gobierno de la República, su aporte. Tiene la palabra. Ahora me va a ser más difícil hablar, ¿verdad? Señor Presidente, más bien yo le agradezco a usted el haberme dado esta oportunidad y el haber tenido un equipo de trabajo en el AIA que realmente se ha puesto también la camiseta y el compromiso por nuestra gente y por este país. Y tal como dijo el señor Presidente el día de ayer, este Gobierno le ha vuelto los ojos a Guanacaste. No solo los ojos, sino nuestro esfuerzo, nuestro compromiso. Y es por ello que quiero mencionar, y así lo puse, principales logros en el Gobierno del Cambio. Primero, como primer logro, quiero decirles que en el 2014, el AIA, dentro de su cartera de proyectos, tenía solo dos proyectos para Guanacaste, con un monto de inversión por un préstamo con el BCIE de 6.765 millones de colones. Para el 2015, incorporamos a la cartera de proyectos, proyectos de acueductos del AIA, 12 en total proyectos, por un monto de 39 mil millones de colones. Y si quiero resaltar algo, esta diferencia en el monto no viene, ni pudimos hacer un aumento tarifario, ni tampoco por un préstamo. Todo este dinero sale de los propios recursos de la institución. Así que esto es una muestra clara de este compromiso de la institución por necesidades reales vistas en esta región. Necesidades reales que vimos y que creo que también se vieron manifestadas desde que el presidente, nuestro presidente, declara, hace una declaración de emergencia por Guanacaste por el efecto de la sequía. Por supuesto que hubiésemos querido concluir las obras, y ese fue por lo menos nuestro compromiso de concluir las obras, de abrir la llave en este 25 de julio. Penosamente la administración pública y penosamente, hasta hace muy poco, se aprobó una modificación a la ley de expropiaciones, que yo creo que los señores diputados lo tienen claro, casi que desde los talleres que teníamos de agua para Guanacaste hablábamos de esto. La modificación, la urgente modificación de esa ley para poder asumir las propiedades en tiempos mucho más cortos. Otro aspecto importantísimo como logro es que el ciclo de proyectos que teníamos en el AIA eran de 8 a 10 años, desde que se conceptualizaba el proyecto hasta que se concluía la obra. Nosotros hemos reducido el tiempo del ciclo de proyecto de 2 a 3 años, y creo que esto es otro gran logro que a veces las emergencias nos ayudan para realmente organizarnos e identificar las potencialidades y capacidades que tenemos en nuestras instituciones. Hicimos un fortalecimiento aquí de las oficinas, y uno de ellos fue el fortalecimiento de la Oficina Regional de Acuaductos Comunales. Hoy día, nuestra, digamos, oficina modelo para el resto del país, con gestores sociales, con gestores ambientales y con más ingenieros. ¡Madre mía! Me comieron los aplausos y eso no se va a dar. Algo muy importante, en Guanacaste tenemos 352 asadas, y de estas 352 asadas tenemos con menos de 50 usuarios 115 y con menos de 100 usuarios 217. Es imposible que una asada sea sostenible con tan pocos usuarios. Y es por ello que hemos venido a través de una política de fortalecimiento y organización de acueductos, bueno, de la gestión comunitaria del agua, promoviendo la integración de todas estas asadas pequeñitas. Y hemos venido haciendo logros interesantísimos en ello. Como segundo gran logro, gestión participativa e interinstitucional de los proyectos. Como bien lo decía el señor presidente, el día de ayer firmamos la Alianza Público-Comunitaria con todas las asadas de la zona costera de Santa Cruz, con un proceso que inició en agosto de 2014, donde tuvimos la participación de muchos de los señores diputados hoy presentes, y donde el día de ayer se concreta un proyecto que hace el logro de cambiar la desconfianza a la institucionalidad pública, a una confianza y un trabajo codo a codo con todas las asadas. Y este proceso es para además de llevar adelante un acueducto que beneficiaría a 50 mil habitantes de forma directa y 25 mil habitantes de forma indirecta, estamos hablando de 75 mil habitantes, un proyecto de 38 kilómetros de conducción en tubería con un costo de 8 mil millones de colones, que estamos ya adjudicando la puesta de la tubería, de los pasos de nivel, y ya tuvimos la visita de los oferentes para los tanques de acero vitrificado. Entonces, no estamos abriendo la llave, pero sí estamos dejando las obras y nuestra programación es dejar estas obras concluidas en esta administración. Como proceso también de gestión comunitaria y proceso de gestión participativa, podemos también hacer mención de cañas, que con la municipalidad y con participación de actores locales, logramos mejorar el servicio pasando de 3 horas al día de agua en la comunidad de Cañas en el 2014 a 24 horas al día para diciembre del 2015. Y esto lo hicimos en conjunto con la municipalidad y en conjunto, como les digo, con actores locales. En Bagaces, donde cada dos meses íbamos, como decir, a cabildo abierto, en el parque de Bagaces, dando cuenta de los avances del proyecto, junto con la municipalidad de Bagaces. Otro tema, otro gran logro, y que me parece importantísimo, y perdón, sí que me voy a abusar un poco más del tiempo, otro gran logro es que todo proyecto lo hacemos con estudios científicos técnicos previos, y esto lo hemos venido haciendo para evitar la sobreexplotación y salinización de los acuíferos. Y es por ello que hemos venido trabajando juntos, MINAE, SENARA, en monitoreo de los acuíferos, el CIMASTIR del MINAE, que empezó desde el 2015, el convenio AIA-ICE-MINAE, donde hicimos 13 pozos aquí en Guanacaste, pero además de los pozos, previo a ello hacíamos estudios geotécnicos, hidrogeológicos, un convenio que con el ICE lo estamos dejando ya también establecido, ya no sólo para perforaciones, sólo en Guanacaste, sino para todo el país, perforaciones con estudios previos para seis años, un convenio por seis años, que la experiencia primer año fue muy exitosa. Por otro lado, hicimos contratación para estudios hidrogeológicos en diez de los cantones aquí en Guanacaste para asadas, estudios que estamos entregando a las asadas. Y por supuesto, otro aspecto importantísimo es la gestión participativa de las cuencas hidrográficas, que como parte de esto está la experiencia aquí en Nicoya, con la Fundación Nicoyagua, con la Municipalidad de Nicoya y con MINAE, AIA, para la cuenca Potrero-Camital, el otro proceso participativo, el de la cuenca, del acuífero Nimbo-Lores, donde nos interesa no solamente usar el agua como un recurso que es vital para la población, sino también la sostenibilidad de este acuífero, donde estamos trabajando juntos para ese manejo sostenible, y el otro es el acuífero sardinal. Y el cuarto gran logro es buscar el orden. Hemos hecho estudios con MINAE de pozos ilegales, y MINAE ha venido cerrando esos pozos ilegales, así como sistemas de acuaductos privados. Hace dos semanas asumimos un acuaducto privado en Tamarindo, y así estamos por otros más. Yo quisiera, como último, la política de saneamiento. Aprobamos una política pública de saneamiento, y estamos trabajando con un financiamiento de KFW, el Banco de Desarrollo Alemán, en un plan de inversión dentro de ellos para el alcantarillado sanitario y sistema de tratamiento de aguas residuales para el coco. Y otra experiencia lindísima en este tema es el alcantarillado para Sámara. Nos están ofreciendo a las asadas, que ahí va a haber una integración de las asadas de Sámara, Torito, Santo Domingo y Cangrejal, y hay una propuesta de un alcantarillado para esta zona manejado por asadas. Así que creo que los logros hablan por sí mismos. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias, señora presidenta ejecutiva de los productos alcantarillados. Solicito ahora a la señora ministra